¿En dónde está ese niño? Escuche, oficial, yo no inicié el fuego. Ya había comenzado cuando llegué. Esta noche en Huérfanas. ¿Tú qué haces aquí? ¿Me has estado siguiendo? No ha lastimado suficiente a Kader. Vengo porque quiero compensarla. Mamá. Vengo para llevarte. Huérfanas. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Antena 7.